¡Suscríbete al canal! ¿Está cansada? No lo sé. Bueno, el caso. Vamos con el capítulo que nos viene bien lo que ocurrió en el capítulo pasado, que lo sufrimos bastante, no te voy a mentir. Me incluyo que sufrí, no sé si vosotros, pero yo al menos no sufrí. Con el festival hasta... a ver, empezó bien la mañana, así más o menos, pero claro, llega una o dos horas y la gente dice ¿Pero qué coño está pasando? No tiene sentido. Uri no entiende qué está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué tan poca gente? No entendía hasta que, claro, vemos que Asahi me viene corriendo, les enseña el móvil y ven que su cuenta ha sido suspendida porque piensan que es una doble y que otra cuenta se ha hecho pasar por la de ellas para decirles de que... que el festival se ha cancelado, con lo cual la gente casi no venía. A lo cual, pues, Uri dice, obviamente sabemos, deducimos, e intuimos que ha sido el vieja del Hirakatakawa o algo mierda, o sea, bueno, el otro, el albino, no sé cómo se llamaba, no me importa tampoco. Bueno, el jefe, el jefecillo, para así decirles, que no sé cómo llamarle, tú, este, este, es que no me acuerdo el número, coño, es un nombre largo encima, peor para acordarse. En el caso, es que esas queridas chicas, pues bueno, están ahí, que no sabían qué hacer hasta que Uri, pues lo que decía es, coge panfletos, me voy al centro comercial, al distrito comercial, y me pongo a repartir panfletos diciendo de que el evento ha suspendido y que vamos a seguir con ello. Así que, pues nada, va, y pues como que no tiene voz, aparece su, la doctora y todo esto, empiezan a ayudar, con su amiga y todo, así que nada mal, la verdad, empieza a repartir panfletos, la gente empieza ahí, se empieza a llenar, se nota que hay bastante gente y obviamente el espectáculo principal son las chicas, a la cual, pues bueno, lo que deciden es sacarlas en una carroza, las chicas, como si nada, sabes, como si nada, en la cual, pues están haciendo su baile, eh, obviamente es súper normal todo, casi nada, así que nada, las chicas se esfuerzan, lo hacen mejor, empieza a llenarse la gente, empieza a ir al templo, pero, ah, viene otro inconveniente más, ahora ya no es el vieja, ahora es que se pone a llover, con lo cual me cago en la hostia, se pone a llover, la gente se resguarda, no va al esto y claro, dice que qué vamos a hacer, que no sé qué, Uri va a seguir vendiendo panfletos y todo lo que sea, hasta que las chicas, pues se ponen a rezar, nuestras queridas sistas empiezan a, empiezan a rezar, pensando y rezando y deseando de que la lluvia se vaya, que esto es una prueba que Dios les está imponiendo, para demostrar su fe, así que nada, Uri pues no sabe qué hacer y tal, hasta que de repente empieza a dejar de llover, las chicas se encuentran con Uri, la encuentran y ven que van al lago, al cual es el lago, siguen haciendo más bailes ancestrales las chicas, lo hacen bien, la gente lo disfruta, le encanta, siguen yendo y, pues vamos, cosa más, mientras Uri sigue veniendo al templo con su sensei, con su doctora, perdón, la costumbre, amuletos y tal, que por cierto, la doctora en traje de, de Miko, buf, señores, así que nada, al final vemos que se empieza a llenar, ya empiezan a terminar las actividades y todo, ya faltan unos minutos y falta una persona, Uri no sabe qué hacer, está desesperado, ya no se le ocurre más a las chicas tampoco qué hacer, hasta que llega el demonio, podemos llamarle ya demonio, cabrón, y, pues nada, parece ser que les va a decir que, oye, habéis cagado y tal, no sé qué, y yo estaba pensando, una parte de mí pensaba, no creo que sea hijo de puta, pero a ver, yo diría, en la posición de Uri yo diría, eh, has venido al templo, cuentas con una persona más, llegamos a 5.000 personas, yo hubiese hecho eso, pero al final acabo diciendo el cabrón, diciendo, ah, la habéis superado, seguiré apoyando y tal, no sé qué, no sé cuánto, y yo cuento con una persona 5.000, que es lo que pensaba yo, la verdad, mi parte, parte de mí decía, yo soy Uri, yo digo, mira, cabrón, has venido aquí, 5.000, te jodes, ¿para qué vienes? Así que nada, lo único que les propone es que sigan haciendo esto y que no bajen las visitas el año que viene y cualquier cosa más. Al final, todos celebran, todos contentos y nuestra querida ya es no aguantar las ganas, todas están hermosísimas celebrando y tal, hasta que, pues lo que digo, Yae se lanza hacia Uri y le da un beso en la mejilla, en la boca, no lo pensé mal, y decía, no me puedo contener más. Pues ya ha caído una, señores, ya ha caído Yae, así que nos queda Yuna y Asahime. ¡Let's go! Vámonos, nada, un galán, eh, el de Uri. Pero bueno, a mí más en sí también lo acaba diciendo, dice, no sé, dicen, bueno, Uri dice, no he tenido tiempo para estudiar, no sé, no sé cuánto, y dice, bueno, no he tenido tiempo, y dices, entonces, ¿por qué lo haces? Dice, bueno, para quitarle el marrón, no sé qué sé cuánto, y dice, pues no, parece que estás divirtiendo, hacía tiempo que no tenía que te divertías. ¡God, señores! ¡God! El Uri va cayendo a la tentación de nuestras micos, así que, pues cago a Uri. ¿Qué queréis que os diga? ¿Quién no caería ante estas diosas? ¿Qué es esto? ¿Cómo las Megami-God? ¿Es como las Megagod? Tú las veas y caías rendido. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué se puede hacer? En fin. Episodio número 6, desde la mañana hasta la noche. Uri y las chicas celebraron con éxito el festival anual y protegieron con éxito el santuario. Justo cuando Uri pensaba que podía reconcentrarse en sus estudios sin preocupaciones, no puedo olvidar el beso que recibió de... de Yue al final del festival anual y se encuentran incapaz de concentrarse en absoluto. ¿Por qué me besó Yue? Asahime aparece ante Uri, quien está pensando solo en agonía. Asahime le dice que con confianza a Uri revelaré los sentimientos de Yue, así que déjamelo a mí, pero... Y yo pensé que caería antes... O sea, tenía pobre escarte después, por lo que nos mostraron esa visión del futuro. Obviamente se iba a casar con las tres, pero tenía pensado antes que iba a caer Asahime antes que Yue, no os voy a mentir. Y Yuna obviamente va a ser la última, así que no me cabe duda que Yuna va a ser la última en que se enamore. Pero me esperaba que iba a caer antes Asahime. Imaginaba porque es la que le vacila más a Uri con lo del amor y tal, ¿sabes? O sea, es lo que antes pensaba, pero bueno. Ok. Vale, pues vamos a ver las imágenes, señores. Tremendo lagazo, ¿no? Vale, empezamos aquí. Hay una como bastante sonrojada y tal. Al atardecer, muy bonito, le pega a nuestra querida Yuna. Muchísima, la verdad, señores. Asahime se va a ver bastante avanzada aquí. Yo creo que va a empezar a tomar ya más... Más te voy a pillar por detrás al Uri, ¿eh? Aquí a Yuna y a Yue como sonrojada. Imagino que contemplando con la imagen anterior relacionada de Asahime. Puede ser. Deduzco. Uri aquí está rayado con lo del beso y tal. Que de hecho vamos aquí tumbado estudiando y no se puede concentrar. Vale. La sen lo dice todo. Vale, vemos aquí a Uri sonrojado estudiando que se puede concentrar. Obviamente es a Yume vacilándole con lo del beso y tal. Y atrás justo sale Yue en plan... Como siempre, como tontita Yue que en verdad no tiene nada de tonta. Entonces es a Yume por lo que llevaba la raqueta antes. Yue en esencia. Después de correr, no penséis mal, cochinos. Y haciendo como entrevista parece ser. Tiene pinta. Vemos aquí a Asahime, a Yue tomándose una ducha. Normalito, tranquilito. Y vemos que, lo que digo, esta escena de Yuna en atardecer. Como sonrojada y parece que es potencia también de hacer ejercicio. Y vemos ahí a Uri. Están hablando y vemos una Yuna bastante... Bastante sonrojada como... ¿Cómo diciéndolo? Como en plan de... Le voy a conversar algo, pero le da vergüenza. No me jodas, Yuna. No me espero eso, ¿eh? No me digas. Yo esperaba que ibas a ser la última. Por favor. No me jodas. Por cierto, el avance es más largo. Ya no son 5 o 7 segundos que era. Mirad lo que dura. 27, bueno, 26, 27 hasta el 40. Son 13. Y no vamos a hacer la rima. Bastante más largo. Espero que sean así los siguientes avances. O es por el cambio de, entre comillas, arco. Por así decirlo. Vale, pues veamos. Disfruta el avance. Comentamos. Y esperamos que nos trape el capítulo de mañana martes. No sé yo, pero he notado el avance como la... O sea, a ver. Ya sé, ya sé y no os voy a mentir. Ya no os voy a mentir. Ya sé que... Anime Forever está yendo últimamente. Digamos, ya desde... Que ha empezado la temporada de... De... ¿Cómo se llama? De... De invierno... De otoño. Va como la mierda. Pero como la mierda total. El servidor. O sea, como tal, la página está yendo muy mierda. No sé por qué. O al menos es a mi parecer que está yendo muy mal. No lo sé. Pero me ha parecido que el avance ha ido super mega ultra lagado. Obviamente lo voy a hacer en crunch y vergas. Porque no. Y mía que lo tengo, pero no. Pero lo he notado como lag. No sé. Lo he notado como lag. Y no tiene nada que ver de esto ni nada. Así que... No sé. Vale, pues... Venga, vamos con el avance... Con el avance lag. No sé, lo he notado a lag. Llamadme loco. Yo he notado a lag. Vale, para empezar vamos aquí a... Nuestra querida... No baja el volumen. Soy... Megamonger. Ah, pues sí lo he bajado. El chico es listo. Vale, vamos aquí a... A Yuna como ocultándole algo a Uriu. Que parece Uriu dervente. Y se la ve con miedo. Como ocultando algo en plan de... Que no quiere que lo vea algo. De hecho está mintiendo. Vemos la habitación ahora de... ¿Otra vez una mierda? ¿En serio? ¿De verdad? Ayue. Mira que la arregló hace nada a Uriu. Y está en la mierda esta habitación otra vez. Bueno, vamos a seguir. A Sejime y Uriu están espiando a Yuge. Algo que está haciendo. O imagino que deduciendo los sentimientos por lo del beso. Deduzco. Vamos a Sejime. Vamos siempre vacilando a Uriu. Una linda. Vamos a ver los niños. Vale, parece que Uriu ha vuelto otra vez. Donde la doctora parece ser. Porque está con los niños. Que por cierto, me he dado cuenta. En el capítulo del templo. En el pasado. En el anterior. En el 5. Vemos que los niños. Literal. Tienen los ojos normales. Pero claro. Luego ven los de. Los de la residencia. Donde los cuida la doctora. Y tienen los ojos así. Como los de. ¿Cómo se llama? Como las niñitas. Que son las curanderas. En Kimetsu Neva. Pues igual. Vamos aquí a la doctora. Matémico. Me dio bendiciones. La vida. Episodio número 6. Del alba al ocaso. Y vamos a ir a Yuna. Uriu cercándose a Yuna. Y Yuna como que esperándole. Para decirle. Algo. Repito. Lo noto lag. Lo noto lag. Voy a hacer un corte. Y ahora vuelvo. Vale. Pues ya está. Lo acabo de ver. No me he metido en Cunchyroll. Obviamente me acuerdo. Cunchyroll como me iba. Pero. Lo acabo de ver con los chinos. Y literalmente ha ido. Normal. Sin lag. No se ha parado. Ni nada. O sea. Que cosa. Va. Está yendo de miedo amigo. Será el momento. De cambiar de server. No lo sé. Quién sabe. Ya veremos. El caso. No tiene buena pinta el capítulo. Vamos a investigar. Por qué. Ese beso de Yuna. A mí no me va a mentir. Ya. Yuna ha caído. Rendida. Después de lo que ha hecho Uriu. Ya con. Salvando el templo y tal. Una ha caído. Lo de Yuna. No me lo esperaba. O no sé qué espero aquí. Pero tiene pinta total. De una declaración. De Yuna. No sé por qué. Llamadme loco. No sé. Pero. Da una sensación. De que nuestra querida Yuna. Se quiere declarar. Ante. Ante. Uriu. No lo sé. Llamadme loco. Repito. Llamadme loco. Pero a mí me da esa sensación. De que quiere declararse. No lo sé. Repito. Llamadme la mierda. Llamadme loco. Dime que están todas en modo boda. Pues no. No están. Repito. Llamadme loco. Pero da la sensación. De que. Uff. Qué rico. Más. De que. Se quiere declarar. Totalmente. Se quiere declarar. Por cierto. Esto es lo que digo yo también. Este dato también se me olvidó decirlo. Estaba con el hombre. Este que. Porque él se dio no sé qué. Porque hubiera sido tan amable. Y parecía esta chica. No sabemos quién coño es. Pero parecía esta chica. No tengo nada más que decir. Mi masa que hermosa. Así que nada más que decir. Yo que lo dejo el beso. Y aquí nos vemos. Y nos vemos. Perdón. Aquí nos vemos. Y nos vemos a la próxima. Así que dale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tchau. 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 Tchau.